Si me río, lloro, de re Ay, cerrá el orto, cerrá el orto CERRÁ EL ORTO Vanna, por favor No te podés poner así por un jueguito No, amigo, muy fachero el perro, boludo Por favor, que no se haga mierda la bici, por favor No creo que pase, igual me parece muy excesivo Voy a ponerle tu perro así, eh Ok, boludo Hay un meme que me está gustando mucho, boludo Que se llama Giovanni Giorgio Buenardo, amigo, mirá Mi nombre es Giovanni Giorgio Pero mi todo se llama Giorgio Es muy bueno, amigo Mi nombre es Giovanni Giorgio Pero mi todo se llama Giorgio No, se re murió Vamos a hacer uno, vamos a hacer uno de nosotros, boludo Mi nombre es Giovanni Giorgio Pero mi todo se llama Giorgio Hola, puta de mierda Chao Sí, se lo había visto, boludo Muy bueno Pepeño 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 de nuevo Avengers Age of Ultron Con un Batman y Luigi adentro Esto es muy curses, boludo Ok Evolution time Tiempo de evolucionar Muy bueno, boludo Que soy el que te provoca Y en la que no me entiendes Muy bueno, boludo Las chicas super poderosas son bombón, burbuja y Ay, pasa palabra Las chicas super poderosas son bombón, burbuja y Palopa Palopa, sí lo había visto No quiero ver nunca más a este tipo en mi Discord, eh No lo quiero ver nunca más Branquito, cabeza de huevo feliz ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué editan? ¿Qué editan? No entiendo qué editan Pasan imágenes random, boludo Todo lo peor, boludo ¿Por qué sacan esas screenshots, boludo? A mí me jodís esto ¿Le copias a Sprint? Ah, solo porque puse Just Chatting, boludo Dale, boludo Hola Hola Basta de poner screenshots normales, boludo Cualquier cosa ¿Ves? ¿Qué es esto? Amigos, por favor Póganle un texto por arriba Por lo menos hagan algo interesante ¿Puedes jugar conmigo? Ay, no ¿Por qué? No quiero estar sola Podemos jugar siempre Y siempre Y siempre Ok ¿Qué es esto? ¿Qué era eso? Yo me río del miedo, carajo Que ridículo No me vencerás con esa miniatura Muy bien, boludo ¿Por qué explotaba? ¿Por qué explotaba? Ah, Coca-Cola Glass Ah, claro Pepsi y un vaso de Coca-Cola Parece explotado, boludo Sexo La puta madre, boludo ¿Por qué ponen fotos mías random, boludo? No entiendo, literalmente ¿Quieres saber dónde está Jacobo? Sí Ahora es un delicioso Filete de pollo apanado Relleno con champiñones y queso O espinaca y queso Que solo por un beso Se puede enamorar No, qué romántico, ¿eh? Es muy romántico, boludo En la grasa había mejores momos En la grasa había mejores momos Qué asco ¿Qué pasan? ¿Qué fotos pasan? ¿Qué fotos pasan? Basta, basta de poner capturas mías, boludo Basta de poner capturas ¡Basta! ¿Ya viste todo lo que te da Movistar? Cámbiate de una vez Y el primer mes por solo 30 pesos Te damos 1200 megas para navegar 1200 megas ¿Un giga? ¿Una chota? Me sirve Un capo Naruto, boludo Instagram de la minita Chinchón Ok Hola XE Peppa Pig Puzzle Hoy fui al supermercado Y había un puzzle de 6 piezas Tipo, entiendo que sea para niños de 2 años Pero había un puzzle de 6 piezas, boludo Re choto No, no, nefasto Ok Un perro No, baila Viva Cristo, rey Esta fue mi primer outro Con la canción Me fui El meme dice me fui Y acá se llama me voy Está re duro Ay Mussolini no No hagas eso Mussolini le pone al pez No vayas a salpicar Mussolini Soy de mala educación, papá Conchole Fastidio Me vas a tirar agua Mixta El coño de tu madre Mussolini de mierda Pero por qué Uno pensaría que Los peces son los más aburridos, eh Pero mirá como le tira agua Al hijo de puta, boludo Me vas a tirar agua Mixta Mirá como le tira agua Al Mussolini, boludo Nefasto esto Si no, esto es nefasto A simpiar Así queda mejor, boludo Así queda mejor Me quedó mejor a fiel meme, boludo La profe El que se ríe le saco del aula Me volteo a verlo a Mati La cara de Mati ¿Por qué pusieron a mi tía ahí? Tuki Oh, ya tengo miniatura, boludo Tacos de caca Criminal Cris criminal Tu estilo a tu flor, baby Muy criminal Ok No Cris criminal El lugar de un mecánico What the fuck, boludo Oh my god Esto va a ser épico, papus No, Goku ve a Soso Mentira Sin gato El rey de los rap plays Bueno, boludo I got a feeling ¿Qué era ese pingüino, boludo?